Ceruti 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 Corroto Ceruti 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 Colombo Ceruti Ceruti closer Más pase del autor del gol, recibe a Cerruti, lo dejó clavado, sigue Cerruti, pasa Lorenzo con Blanco, señores, lo empata, ahí está Blanco o no. Cerruti, párculo, 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 Poccio, e enchiste el Pocho a Cerruti, oenta, sí, 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 que no iba el fútbol pocho, ahí va Cerruti, por adentro, por afuera Cerruti, escapa de Ballanta, espera a Blanco y viene el centro para Nico. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!